Música La mujer, salganse del carril, están los caballos. ¡Eh, Moreno! Sálganse de allá afuera, ya están los caballos. Ya, la que estamos, pues. ¡Eh, Moreno! ¡Muy bien, el carril! ¡Eh, quieta! Contravar aquí viene... La Plata. Cuatro, tres, hace... ...dónde se ve la empresa al chulo. ¡Aquí vienen la maraca! ¡Modelando! ¡Sálganse de él! ¡Vamos! ¡Modelando! ¡La Juana de Zaragoza! ¡Mientos de millones de pesos! Africana de Sosim 당world… Calderon… ¡Modelando! ¡Vamos! ¡Paese en un mãos! ¡Modelando! ¡Arreglo! ¡Vamos a todos los racistas, mis piadoras! ¡Vamos! ¡Parece! ¡Sárrate del carro ahí! ¡Vamos! 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 ¡Este caballo! 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 ¿Qué podemos hacer? Por acá nos dicen que no hay nadie de las puertas. No hay nadie de las puertas. Se ocupa completamente de las puertas. Se ocupa de las puertas. Se ocupa de las puertas. Se ocupa de las puertas. Se vinieron. La blanca en la contrabara de la cuadra tres antes y bajaron para los dos. ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!